Respiro tu olor a vodka y diablesas. Aún frecuentas el club de las princesas. No mantienes ni tus viejas promesas. Me refugiaba en el mal de las presas, en el recuerdo de cuando me besas. Ahora ya, ni detrás de las mesas. De ilusiones, esperanzas, de besos. Canciones susurradas, amores tiernos. Hay plumas en el depósito, en el túnel del metro. En el pasillo de las casas, en la puerta del colegio. Hay plumas en la parada del bus, en la calle de enfrente. En la plaza, en la acera, en la fuente. Surgen los silencios ahora aquí, en este momento. Cientos de ángeles, plumas, que se lleva el viento. Tienen nombre, pero no se nombran por días, meses y años. Se archivan y numeran. Hubo uñas rotas, palabras mudas contra las baldosas. Otra mujer, hallada muerta, relata una nota en la prensa. Hay plumas en el depósito, en el túnel del metro. En el pasillo de la casa, en la puerta del colegio. Hay plumas en la parada del bus, en la calle de enfrente. En la plaza, en la acera. En la fuente. En la fuente. Cambiaste nuestras alianzas gruesas, por una furtiva pulsera de esas, que aísla como al tigre de las tigresas, en un mundo de víctimas confesas. Da igual danesas que cordobesas, obesas, condesas o feligresas. Secad ya este río sin remesas, rojo como la sangre de las fresas. Gracias. 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 Gracias.